Bueno, pues entendido, estos son los datos, vamos a buscar el testimonio, en este caso, de una de las protagonistas, Sheila Justes, vicepresidenta de la Asociación de Médicos de Madrid. Amits, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos primero a la situación, porque ha habido negociación, ha habido ofertas por parte de la consejería y me gustaría saber cómo de cerca o lejos está un acuerdo satisfactorio para que acabe esta situación, se resuelva. Durante esta semana hemos tenido dos reuniones, las urgencias del Infanta Sofía, que también estaban en huelga, se han cerrado porque han ampliado la plantilla, hay más médicos y finalmente se ha resuelto el conflicto. Sin embargo, con las urgencias extrahospitalarias sigue y veremos hasta cuándo. Tú formas parte del sindicato Amits, es el mayoritario de Sanidad y contra vosotros tiene una cruzada especial la consejería, bueno, no sé incluso si la presidenta, porque os acusa de haber montado una huelga política. ¿Cómo recibís esas acusaciones? Nosotros somos un sindicato independiente, que nos financiamos con las cuotas de los afiliados y que no tenemos ningún otro tipo de subvención, defendemos a los médicos y a los titulados superiores, que son parte de nuestro lema, médicos que cuidan de médicos. Entonces, por concretar, ¿hay una operación política de Amits con esta huelga? Pues, como te puedo decir, si es que somos médicos y cada uno con ideologías posiblemente muy diferentes, pero con un bien común que compartimos, que es nuestra profesión y la defensa del paciente. Pues muchísimas gracias, Sheila, por habernos atendido, doctora. Y por cierto, no se pierdan el especial Sanidad, que en unos minutos va a ofrecer Sexta Explica, donde también van a poder escuchar el testimonio de Sheila. Hasta pronto. Gracias.